Hola, ¿qué es lo que se llama? Bien, muy bien, pero... Nos vemos luego, claro. Estaré aquí toda la noche. ¡Ey! ¿Tú vas a ir chichich aquí? Nos vemos próxima vez deюда. ¡Tú vas a ir! Boba Boris Hues deي Subtitulado, cogerido del Pseudo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!